Adorno de la casa ¿Ese es tuyo? No Gracias 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 No, pero si es negocio, si nosotros vendemos, tú vas a vendernos. Es una... Supongamos que él pide... Es para él. Para ti. ¡Crisia! No puedes pagar. ¿Cuántos son tuyas? Cuatro, ¿no? Cinco, cinco. No, cuatro, porque uno y uno y uno. ¿Te doy otra vez? Ya. No, cuatro, porque uno y uno y uno. Vale. No, dos, porque lo sube. No, dos, porque lo sube. Gracias. Gracias. Ya se puede firmar ese hijo. ¿Eh? Sí, es suficiente. Es que se atiende ahí de su hermana. Es suficiente. El administrador y hasta que... Ahorita nos hace hechizo.